Buen día Leti, Diego a la audiencia. Realmente es impresionante la cantidad de personas aquí en el mercado de abasto. La gente del ministerio recomienda no al hacinamiento, sin embargo, realmente podríamos decir que hay muchos lugares aquí en el abasto donde hay hacinamiento de personas, pero es muy difícil la situación porque la gente tiene que comer. Entonces, ahí hay un dilema terrible. Bueno, ¿cómo son las imágenes del mercado? Porque el Estado también garantiza el abastecimiento, es decir, estos lugares tampoco pueden parar del todo. No, no deberían parar, de hecho, ¿verdad?, para que la gente esté tranquila. Ahora, el movimiento, Claudio, que estamos viendo es de un día normal prácticamente, porque hay muchísima gente. Hay que revisar un poco las medidas también de higiene, las medidas de seguridad, porque, bueno, con este caso, con un nexo desconocido, hay que tener la idea de que estamos más expuestos y que la cuestión se puede ampliar o ya sea ampliado a la población en general. Gran cantidad de personas en el abasto, como estamos viendo, intenso movimiento comercial a esta hora de la mañana. Así mismo, Diego. De 20 horas a 4 de la madrugada esto se cierra ya en una disposición de las autoridades de la municipalidad. Ya en una disposición de las autoridades de la municipalidad de Asunción, en este caso el interventor del mercado de abasto, de 20 de la noche a 4 de la madrugada esto se cierra en teoría, no debería haber nadie. Y las descargas se realizan de 12 del mediodía a 19 horas. Bien, hay gente que estaba acostumbrada a trabajar de noche ahí. Nos imaginamos que muchos se deben quedar a dormir ahí, Claudio, ¿verdad? Porque es un lugar donde la noche tiene casi tanta agribidad como el día. Sí, pero es una cuestión que hay que averiguar, Diego, porque si esto se cierra de 8 de la noche a 4 de la madrugada, suponemos que hay gente que duerme, como bien lo decimos, pero hay que averiguar un poco si es tanto así, ¿verdad? Bueno, Claudio, después hablamos un poco de los precios, si no se han disparado los precios, ¿verdad? Según un recorrido que yo hice esta semana en una despensa, por ejemplo, recordemos que las despensas se surten del abasto, las verduras principalmente subieron de precio, la cebolla, el locote, la papa y también la carne, según lo que nos decía este despensero.